¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, la última previa del Clausura 2022. Llegamos al final de este torneo, un torneo que tuvo muchas emociones, que tuvo grandes equipos y que tuvo algunos resultados sorpresivos, aunque ya no tantos después de los últimos años que hemos visto precisamente a los mejores cuatro hacer las cosas muy bien. Pero vámonos a hablar ahora sí un poquito más acerca de lo que se viene para este cierre. ¡Oh, oh, oh! 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 Bueno, y ahora sí vamos a meternos de lleno en el partido. Un partido que tendrá el enfrentamiento de dos escuadras por orden en la tabla. Pachuca contra Atlas por orden en los partidos. Primero tendremos Atlas contra Pachuca y luego Pachuca contra Atlas porque ya sabes, el que acaba más abajo primero recibe y luego visita, dando así la oportunidad al equipo que quedó más arriba de cerrar en casa. Precisamente por esto es que se jugará el jueves a las 9 de la noche. Lo puedes ver a través de TV Azteca, de TUDN y, bueno, también de Easy. En general lo puedes ver. Si lo buscas, lo encuentras. Y este partido será seguramente el más importante para los rojinegros. Ahorita te explico mi teoría. Pero vámonos al domingo, cuando a las 8 y 10 de la noche llegue el momento de recibir la final de vuelta allá en el estadio Hidalgo, un partido que podrás ver a través de Fox Sports y de Claro Video. Eso sobre todo a través de YouTube. De hecho, en el partido pasado de Pachuca le dieron una paliza a Fox Sports. Hubo más de un millón de personas viendo el partido a través de YouTube. Muy buenas noticias. Si puedes consumirlo en esta plataforma, yo te diría que lo hagas aquí en YouTube. Quizá más adelante haya manera de que existan los derechos para algunos canales, como Claro, de traer más y más partidos. Y, bueno, eso nos ayudaría a todos. A mí, personalmente, solo para verlos. Pero nos ayudaría muchísimo. Y ahora sí, vámonos a hablar un poquito de lo que creo que pasará en estos partidos. Creo que la ida será para Atlas y la vuelta será para Pachuca. Te explico las razones. Son dos equipos muy fuertes en la localía. Dos equipos que saben aprovechar su estadio. Dos equipos que ya nos demostraron en las semifinales lo que son capaces de hacer. Quizá por ahí existe el gran problema de que Pachuca depende un poquito más de Nico Ibañez y de que esté en su día. Porque aunque en este último partido no hizo gol como venía haciéndolo en todos los demás de Liguilla, sí que es cierto que tuvo asistencia. Es un gran jugador, pero creo que depender de él es algo que complica las cosas. Por el otro lado, el conjunto rojinegro me parece que es un equipo más completo en cuestión de cómo se desempeñan dentro de la cancha. Y considero que sería incluso poético que se llevaran el bicampeonato convirtiéndose en el tercer equipo en la historia de la Liga MX en conseguir este logro. Antes de ellos están Pumas y León. Entonces, bueno, pues llegaría la oportunidad de uno de los equipos que más la sufrió de levantar el bicampeonato. Por esto yo creo que Atlas se llevará la victoria. Creo que llegan inspirados, creo que llegan sabiéndolo hacer. Pero de ninguna manera quiero decir que Pachuca no sea capaz de ser campeón. Me parece que son un equipo muy fuerte. Fueron superlíderes. Y bueno, pues Almada, lo he dicho muchas veces, es para mí el mejor director técnico de toda la Liga MX. Y bueno, pues con esto terminamos el video. No hay mucho más que decir. Solo son estos dos partidos, pero son los mismos equipos. Por eso lo tratamos todo junto. Si estás participando en la quiniela, no olvides que debes dejar tu resultado aquí abajo. Es la última oportunidad de participar por la playera de tu equipo favorito. Aquí abajo leemos tus comentarios y sumamos los puntos en la quiniela para conocer pronto al ganador. Y ahora sí, eso es todo. Nosotros nos vemos al ratito con mucha más información. Hasta entonces.